Podemos dejar de lado que ya no queremos retornar al pasado. Estamos viviendo una época de desarrollo humanitario, de visión y de conjunto, de fraternidad y de oportunidades de crecimiento. No vamos a aceptar a regresar a conductas retrógradas que vayan en contra de la formación universitaria, la que me acabo de expresar. Que quede muy claro que el que se mete con la Universidad Autónoma se mete con el gobierno del Estado. Esta es la visión que tenemos con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y nadie nos va a hacer cambiarla. Es una universidad de futuro, de proyección y tenemos que ganar los principales lugares de nuestra actuación académica y de compromiso social a nivel nacional. Y lo repito, el que se meta con la Universidad Autónoma de Tamaulipas se mete con el gobierno del Estado. Los saludo.